Hoy os traemos una historia muy perturbadora, quizás sea de lo más perturbador que habéis escuchado en los últimos años, y es Salseo, sí, porque está entre medio el actor Rodolfo Sancho, y es que su hijo Daniel Sancho ha declarado ser el asesino de una persona de 44 años colombiana cirujano en Tailandia, y además dice que lo ha cortado a trocitos, pero si quieres saber qué es lo que ha pasado, ven a ver el vídeo completo, porque te lo voy a contar todo. Muy buenas a todos y a todas, y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en Darío el Rewi. Hoy os traigo una historia de esas muy perturbadoras, yo es de las más perturbadoras que he escuchado y he visto. En Netflix, cuando hacen algún documental de estos de asesinatos, asesinatos extravagantes, raros, perturbadores, o cuando por ejemplo ves The Keys o ves The Max, que hablan de los asesinos en serie y todo esto, pues eso, a eso suena. Y es que vamos a ponernos en antecedentes, Rodolfo Sancho, actor español muy conocido, porque participó por ejemplo en A Salir de Clase y ha hecho muchas más películas, muy conocido en España. Si no le pones cara ahora mismo, te invito a que vengas a mi cuenta de Instagram, que en las stories vas a ver la noticia relacionada, vas a ver quién es el hijo y quién es el padre, y sobre todo te sonará una barbaridad quién es Rodolfo Sancho. Rodolfo Sancho, a la edad de 19 años, decide, muy jovencito, tener un hijo con su novia de aquel momento, y bueno, pues lo tienen y van hacia adelante, porque Rodolfo Sancho es muy joven, tiene 49 años en estos momentos, y su hijo tiene 29. Pero bueno, vámonos a lo que ha pasado. Su hijo, Daniel Sancho, decide irse de vacaciones a Tailandia con un amigo, un amigo colombiano de 44 años, cirujano, o sea que ahí había tema que te quema, ¿vale? Tema que te quema, porque el asesinato, según ha declarado Daniel Sancho, ha sido por celos, por celos. Se van a Tailandia, y en Tailandia deciden, pues, visitar todo aquello, y se ve que Daniel Sancho se pone muy celoso, muy celoso de las formas y las actitudes del cirujano colombiano de 44 años. Pues, se le va la olla y decide, no solamente asesinarlo, sino que además, decirle, para que no se encuentre el cadáver, cortarlo a trocitos y tirarlo. Y ahora mismo la policía tailandesa estaría buscando esos trozos, junto con Daniel Sancho, que es el que les está acompañando, diciéndoles dónde ha tirado esos trozos. Además, hay imágenes de cámara, donde se ve a Daniel Sancho, comprando todo el material necesario para poder asesinar y poder también cortar a trocitos, cortar a trocitos a su pareja en ese momento. Pareja, amigo, tema que te quema, ¿vale? Todo por celos, todo por celos. Perdona, que estamos en directo, en directo, en todo seguido, porque es que es muy perturbador, muy perturbador. En el cuerpo de Daniel Sancho se ven arañazos y marcas de haber forcejado, o sea que el pobre chico de 44 años estuvo luchando por su vida hasta el último momento, hasta el último momento. Y Daniel Sancho estaría ahora mismo en las prisiones de Tailandia. Ojo, una prisión de Tailandia no es una prisión como en Europa, ¿eh? No tiene nada que ver. Incluso yo te diría que es bastante peor que las que hay, por ejemplo, en Latinoamérica. Bastante peor. Con lo que ahora Rodolfo Sancho estaría intentando, o ha viajado directamente hacia Tailandia para intentar sacar a su hijo de aquellas prisiones para poder traerlo aquí y que se pueda juzgar aquí. Complicado todo y muy perturbador. Muy perturbador porque el padre ahora se tiene que ver señalado por algo que ha hecho su hijo. O sea, el no entender que tu hijo es capaz de hacer una cosa así. No solamente matar a una persona, sino cortarla a trozos. Cuando tú piensas que conoces a una persona y conoces a tu hijo, resulta que sale la parte más turbia de su interior y es capaz de hacer algo así como lo que ha hecho. Increíble. Y os digo, muy perturbador. Muy perturbador. No sé qué pensáis vosotros y vosotras, ¿vale? Para eso tenéis aquí abajo la cajita de comentarios. Os recuerdo de que vayáis a mi cuenta de Instagram que allí vais a ver la foto de Rodolfo Sancho y de su hijo también y vais a ver la noticia enganchada para que la podáis ver. Y decidme vosotros si habéis visto algo más perturbador y qué pensáis, qué tiene que hacer el padre. ¿Lo tiene que dejar que se pudra allí en Tailandia o por el contrario intentar traérselo hacia aquí, hacia España? Tú mismo, tú misma. Dímelo aquí abajo, en la cajita de comentarios. Yo ya me voy. Un domingo express por todo lo que pasa en estas noticias salseantes y perturbadoras y aquí abajo. Que si os quiere que esta patata me peta. Nos vemos mañana en otro vídeo. ¡Chao!